Música Aquí desde Arauquita, desde la tierra cacautera de Colombia, queremos mandarle un mensaje de fe, de esperanza, de solidaridad a todas las familias araucanas Y decirles, que vengan a Arauquita, que nos acompañen a disfrutar de ese gran alumbrado navideño, para que compartan en familia, para que compartan en pareja, para que compartan en comunidad, para volver a vivir ese espíritu navideño Este es un regalo, no solo para los arauciteños, es un regalo para todos los araucanos, es la manera que tenemos los arauciteños de decirles, queremos compartir con ustedes, queremos que nos visiten, queremos abrirles nuestros brazos, nuestros corazones, como siempre lo hemos hecho Desde la Administración Municipal Arauquita Sostenible, y desde mi nombre propio y mi familia, queremos decirles una feliz navidad a todo el pueblo araucano y un próspero 2022, que sea lleno de mucha alegría, de mucha fe y mucha esperanza Música Este 15 de diciembre, el municipio de Puerto Rondón conmemora sus 100 años de ser fundado, durante ese día se realizarán varias actividades culturales, también se inaugurará una sala de danza de Joropo Quiero invitarlos, este próximo 15 de diciembre, para que nos acompañen a celebrar los 100 años del municipio de Puerto Rondón, vamos a tener el centenario El municipio de Puerto Rondón, hemos organizado unas actividades culturales para este día, tenemos desde la mañana unas actividades, unos congresos, vamos a tener unos conversatorios Vamos a tener unas actividades culturales muy importantes, y en la noche vamos a tener unos artistas locales y vamos a tener una orquesta también para que la gocemos Invitar a todas las personas, a todo el departamento de Arauca, a todo Colombia, para que visiten a Puerto Rondón, a esta tierra de paz y progreso Según el alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, se logró gestionar una sala de danza de Joropo para esta localidad Así es, hemos logrado a través del Ministerio de Cultura, una sala de danza de baile del Joropo para el municipio de Puerto Rondón Es la primera sala de danza que existe en el departamento de Arauca, y la vamos a tener en Puerto Rondón, ya está, vamos a recibirla este próximo 15 en el marco del centenario de Puerto Rondón El burgomaestre aseguró que también se logró gestionar unos trajes para jóvenes que practican el baile del Joropo en el municipio de Puerto Rondón Por supuesto, hemos logrado también a través del Ministerio de Cultura unos trajes para los jóvenes que practican el baile del Joropo Unos instrumentos también por parte del Ministerio de Cultura, una serie de actividades que desarrollaremos en la Casa de la Cultura también en nuestro municipio Pero también invitarlos el sábado 18, el sábado 18 de diciembre vamos a tener la Joropera Josefina Sosa Unos recursos también que hemos logrado a través del Ministerio de Cultura Agradecerle a la Ministra de Cultura que nos han venido apoyando en diferentes actividades Vamos a ser una Joropera por toda la vida del Malecón Ya tenemos alrededor de 17 delegaciones confirmadas en Meta, Casanare y Arauca A pesar de la pandemia del COVID-19, la Administración Municipal de Puerto Rondón sigue gestionando recursos ante el Gobierno Departamental y Nacional Sí Carlos, pese a las dificultades de pandemia que hemos vivido durante el año anterior y este año Hemos logrado avanzar, no nos hemos quedado quietos, hemos logrado avanzar con el Gobierno Departamental Construyendo Futuro Con el Gobierno Nacional por supuesto que también Y hoy en día ya vemos obras en inicio, obras en ejecución Estamos ya iniciando la pavimentación, obras de 15 cuadras de pavimento en nuestro municipio Que eso nos va a generar muchos empleos, va a reactivar la economía Estamos interviniendo vías terciarias de la misma manera Estamos avanzando con el proyecto de construcción de las 50 viviendas para el municipio de Puerto Rondón Y esperamos que ahorita para el mes de enero, febrero, iniciar con la construcción de la masificación del gas para nuestro municipio Los actos culturales se iniciarán desde las 8 de la mañana del 15 de diciembre del presente año Y cerrarán con un parrando llanero en el municipio de Puerto Rondón ¡Gracias!